Pinturas, fotografías, esculturas, grabados, forman parte de esta gran exposición que reúne el trabajo de destacados artistas nacionales que integran la Academia Chilena de Bellas Artes. El viaje es el nombre de la muestra que fue inaugurada en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca y representa la visión de sus protagonistas. El artista siempre está de viaje, es un viaje, es un acto simbólico y también es real, nosotros necesitamos movernos. Porque he hecho, por supuesto, muchos viajes, digamos, fuera de Chile, estudié también en Londres, pero esto fue un viaje personal que tiene que ver con el grabado. Todos los años, la Academia Chilena de Bellas Artes realiza un proyecto multidisciplinario y este año este fue el tema de inspiración para los artistas. El viaje es todo, hay viajes personal, hay viajes creativos, hay viajes religiosos, el viaje es todo, tu vida es viaje, tú te levantas en la mañana y sales, ya es un viaje. Entonces cada artista interpretó el viaje dentro, digamos, de su creatividad. La exposición se enmarca en las actividades de aniversario de la Casa de Estudios y reúne las obras de Francisco Gassitúa, José Vicente Gajardo, Francisca Cerda, Benito Rojo, Mario Toral, Patricio Kurt, Federico Asler, Patricia del Canto, Luis Puarot, Alejandra Rudolph, Paola Besani y Enrique Zamudio. Para nosotros es un placer porque el viaje realmente, como lo decía la Presidenta de la Academia, Silvia Westerman, comienza en Talca. No es que viene la Academia desde Santiago a Talca, sino que el viaje comienza aquí y luego va a exponerse en otras regiones. La Universidad de Talca ha sido una de las universidades que ha tenido esa gran visión de canalizar el arte de una manera como ninguna otra universidad lo ha hecho en Chile. También quiero destacar el trabajo que hemos ido desarrollando y esta alianza con la Academia Chilena de Bellas Artes de poder traer artistas destacados, artistas contemporáneos que están exponiendo en las áreas de las artes visuales y las esculturas. Gran parte de los artistas que conforman esta exposición están presentes con sus obras además en el Parque de las Esculturas y Colección de Arte de la institución. La muestra artística se puede visitar en la Sala Pedro Olmos del Centro de Extensión de la Utalca y representa las artes en todas sus manifestaciones.